No va recorriendo el mundo Si quieren que se lo digan Yo soy un alma sin dueño A mi no me falta nada A mi la vida es un sueño Yo acabo cuando yo quiero No viento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que mueran de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y sé que también la debo El día en que yo me muera No voy a llevar de nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Y lo que pasó en este mundo No va a ser recuerdos que era Yo vuelvo a llevar de nada No va a ser un puño de tierra Hay que darle gusto al chileo El día en que yo me muera